en uno nada tenemos unas noticias y hasta aquí el bacalao spray en el bacalao fresco por excelencia es muy rico este tipo de bacalao bueno en general todo el bacalao fresco es muy rico pero este en concreto pues está es muy apreciado pues porque tiene una carne firme de sabor suave y tiene muy poca grasa aparte de su sabor pues eso muy rico este pues para hacer al horno rebozado en salsa como lo hagáis está está rico y tenéis preso a 19.90 salmonete del día a 18.90 pues como 4 en ración calamar fresco 21.90 besugo de tarifa han venido espectaculares fijaros qué tamaño tiene muy muy ricos por aquí carrillera de rape fresquita a 26 rape al corte a 36 lenguado de reacción a 23 con cocha de bacalao fresca a 32 lubina estas son grandecitas como para 3 a 23 euros el kilo mediana de azul 16 90 fijaros que a valla que bonito tiene están buenas buenas no son muy grandes sapo negro como para 23 en cada uno a 15 90 rubinas como de ración amplia o una para dos a 19 90 fogote de bacalao a 13 90 catua raya a 10 90 gallo 21 90 colas de anzuelo ya sabéis a 21 90 a 22 90 al corte y os damos lo que necesitéis salmón al corte a 21 90 museo martín ese es el pequeño 10 90 alas de raya 100 peladitas a 14 90 chicharrillo pequeñito de rico este en escabeche está maravilloso sabirón 10 90 verde él empieza a ver más a menudo empezamos pues eso de la temporada y está espectacular son grandecitos de aquí salen muy buenos lomos eso es también para hacer a la plancha de tenebra al horno un escabeche también está muy bueno ancho a 12 90 gallitos como dos en ración sartito estos son pequeños menos de kilos a 13 90 el con grío abierto cerrado y el cogote ahí tenéis sardina ha venido pequeñita pero muy muy buenas fijaros qué bonita está pues eso ideas a ver qué más tenemos aquí por aquí tengo algo grandote de reacción a 29 sapo negro estos son los que alrededor de 2 kilos y es a 16 90 puchanitos 6 90 merluzas de anzul a 18 90 musu martín estos son más grandes de 400 gramos para arriba colas de mediana de aquí a 16 90 chipiron fresco a 23 lomitos de merluza 24 euros el kilo fijaros qué bonitos mejillón de ropa 10 90 la gamba y esto está mal la gamba blanca si me podéis decir precio ahora os lo digo es mejillón gallego 5 90 almeja gallega 39 langostino cocido faneca del día 9 90 almejita 46 y sepia fresca y la gambita que estaba equivocado el precio a 16 90 bueno pues yo creo que por eso es todo aquí este con el bacalao es crey venga a pasar buen día